Bienvenidos a YBishop, ¿vale? Les voy a enseñar a usar ChessBase Y les voy a enseñar el método con el que yo analizo las partidas Para meterlas a mi repertorio Y meter ideas y cosas por el estilo Ok, necesitamos tres cosas Necesitamos un programa como SIT Como ChessBase Como ArenaChess La base de datos inclusive de Liches Que es gratis, ¿ok? Eso es como primer punto Segundo Necesitamos una base de datos De ajedrez, obviamente Porque ni modo que tengan una de la NASA O sea, pues no, ¿verdad? Una base de datos de números, de teléfono O sea, eso no se puede Entonces, ok, ya teniendo esto Voy a dividir este video Algo así, como para principiantes Ok, los principiantes, las recomendaciones Para principiantes O para jugadores de bajo de los 1500 De Elo, es analizar partidas De maestros internacionales O jugadores Menos de Los 1500 puntos Elo No quiere decir que sean malas partidas Pero van a ser más fáciles de comprender A veces entender una partida Por ejemplo, de AlphaZero De Magnus De Kasparov Cuesta un poquito más de trabajo Y esto lo vamos a hacer nosotros Ok Si están con un compañero Que es más fuerte que ustedes Que tal vez ya tiene más tiempo analizando Van a poderlas entender claramente Otra recomendación Para jugadores menos expertos Por así llamarlo Jugadores de bajo del nivel de club Que son 1800 puntos La siguiente recomendación Que les voy a hacer es Buscar análisis previos Buscar análisis ¿A qué me refiero con buscar análisis previos? Por ejemplo, yo tengo mi base de datos De todas las partidas que he hecho en el canal Y algunas otras que no he subido En estas tengo pues el análisis obviamente Como pueden ver ya escrito Algunos meto comentarios Algunos ni comentarios Solamente son variantes Algunos son de posiciones específicas Pero esto nos va a ayudar Cuando somos jugadores menos No somos expertos analizando Porque obviamente los comentarios De otro jugador con más experiencia No quiero decir que sea más fuerte yo Estas, inclusive algunas las he sacado de libros Obviamente O que tengan más experiencia en la línea Te van a ayudar mucho más Si empiezas a investigar algo Por ejemplo esta Que va dentro de la NACDOR ¿No? Y se jugó la línea principal Que es el fil G5, E6, F4 O sea, todo, todo principal Y la variante del peón envenenado Que es dama B6 Si tú no conoces qué se hace aquí Pues obviamente te va a ayudar mucho más El hecho de que empieces a analizar partidas O que ya tengan los comentarios De qué se hace aquí Claramente Si quieren mi base de datos Mándome un mail A cursoswhitebishop Arroba gmail punto com Este Y se las vendo por un dólar Súper, súper barato Pero la verdad Les voy a ser sinceros Pueden encontrar cosas en internet gratis Además de que los videos Pues son cosas por el estilo ¿No? Pero pues Veinte pesos mexicanos Por cuatrocientas partidas comentadas Bueno, trescientas No está mal Es de pura estrategia Trescientas quince Pero bueno Continuamos El video El propósito del video No era vender Pero pues aprovechando Este Ok Vale Ya que tenemos Chessbase Chessbase tiene una función muy cool El cual tú por ejemplo Digamos que quieres estudiar La 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 Karokan Digamos Que quieres estudiar Este Pues no sé Supongamos que se te antoja a ti Jugar con blancas Y te gusta la variante del avance Dentro de la Karokan Y has tenido problemas Contra la línea de C5 Entonces siguiendo el consejo de principiantes Esto aplica con cualquier partida Lo primero que tenemos que hacer Es En Chessbase Podemos darle aquí En informe Y darle en informe de aperturas Lo cual nos va a dar Las partidas O bueno Si le damos aquí Por ejemplo Con E5 Y queremos saber Cual es el jugador Que más ha jugado esta línea De la variante del avance Dentro de la Karokan Le damos en informe de aperturas Y nos va a dar El mejor jugador O el que más ha jugado esas líneas El experto en la línea Ok Voy a dejar que cargue Porque esta función Es bastante tardada Y bueno Este En lo que carga No es importante Este O sea Podemos ver Este video Aunque no seamos principiantes Y va a tener consejos Obviamente Pero es muy importante Analizar partidas De jugadores Al mismo tiempo Que tus propias partidas Porque te va a enseñar Los planes principales A veces cuesta un poquito Más de trabajo Notar el plan Pero poco a poco Si ustedes analizan Varias partidas Van a ir mejorando Su nivel automáticamente Sin darse cuenta A mi lo que me pasó Es que empecé a hacer Videos para el canal Que son terribles Hasta la fecha Todavía De hecho ya han mejorado bastante Pero los primeros Eran horribles Y Y no mejoraba Entonces Este De un día para otro No me di cuenta Después de analizar Varias partidas Dije Ah esta es una Esta línea Esto es esto Esto es esto Y mejoré mi nivel Entonces es muy importante Analizar partidas de jugadores Porque te va a enseñar O sea Es automático Pero si Para principiantes Lo ideal Sería ya tener Partidas comentadas Y aquí cuando les pregunta Esto de calcular planes Le dan que si No te va a decir Ay vas a tener que hacer Un ataque en el flanco de rey Un ataque en el flanco de dama No 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 Pero ahorita vamos a ver Más o menos Que te da Este El informe de aperturas Si su computadora es rápida Este proceso va a tardar Mucho menos Aquí pueden ver Que les da un mini árbol De aperturas Esto lo podemos encontrar Desde que le damos En la base de datos De referencia Si tenemos cargada Nuestra mega database Como línea principal En la parte de inicio Le ponemos mega database En la base de datos De referencia Nos va a salir Esta misma Pues esto Un árbol de jugadas De bueno Las partidas que más se juegan O de 1645 partidas Dentro de la línea De alfil F5 Que es la siguiente línea De las negras Pero no nos interesa Tanto esto Porque se puede ver Muy rápido Y aquí nos da Unas cuantas partidas Ahorita la función principal Después de que pasen Estos 4 minutos Pues ya la veremos Listo Esto es el informe De apertura Como pueden ver Nos va a dar De acuerdo a la última jugada Que pusiste Si la última jugada Que hiciste con blancas Te va a dar más El informe de parte De las blancas Si la última jugada Que pusiste Fue con negras Te va a dar el informe De parte de las negras Como pueden ver Jugadores fuertes Que usaron esta línea Como blancas La variante del avance Y al parecer Las partidas de Karjakin Son muy importantes Podemos darle aquí Y hacer una base de datos Un libro A partir de las líneas Que usa Karjakin Contra la Karjakin Variante del avance Ok Hay partidas inclusive Ya comentadas Que nos pueden servir Ok Y otros jugadores Notables Shirov Que no es un jugador Tan súper fuerte Como Karjakin Obviamente es un jugador Muy muy fuerte Obviamente 2700 Es sublime ¿No? Pero Pues Karjakin Tiene más puntos ¿No? Es un jugador Muy notable Y de hecho Utiliza más esta línea Que Karjakin Karjakin La ha utilizado En esta base de datos 48 veces Y Shirov La ha utilizado 107 veces De las cuales gana En 69 partidas De estas 107 Está bastante bien Es arriba del 50% Entonces Las partidas de Shirov O de todos estos jugadores Que vienen marcados aquí Nos van a servir Por ejemplo Sergei Shigalko 2600 puntos Bastante bien Y gana más del 50% De las veces ¿No? Podría decirse Que es un poco mejor En la línea Que otros jugadores Entonces ya Aquí nos dice Bla 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 Que deberían jugar Más o menos Los planes Y bla 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 Y también al final Nos dice Que tipo de final Se llega Ok una vez Que tenemos esto Pues ya tenemos El 90% De nuestro repertorio Podemos saber También el año Este De cuando se estuvo Jugando Utilizando esta línea Jugadas por años Bla 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 No es muy importante La última partida Que jugó un gran maestro Y la primera partida Que se jugó en la historia Donde ganaron las negras De hecho Como que no funcionó Ok eso fue Con propósitos instructivos Ahora vamos a cargar Una partida Y lo que yo les recomiendo Es que traten de entender Por qué se hace Cada jugada Y cuáles son Las otras subvariantes Por ejemplo C5 Es principal Pero también La línea más popular Tiende a ser alfil F5 Tienes que aprender A jugar Cómo se hace Lo veremos En el siguiente video En este Para no hacerlo Muy largo Nada más Quería mostrarles Esta función De Chasbase Y hasta luego Tienes que ver Tienes que ver